Sopa de la Sociedad de Plutón Espectáculo Liam Eso es demasiado Hola a todos Es hora de la libreta de calificaciones Solo sal Tengo una idea Le daré de comer a Liam Mi asqueroso gusano Esta es una prueba del sistema de transmisión de emergencia Ahora reanudaremos la programación normal Voy a tomar o brocadillo de pacheri Muy hambriento Guau, muchos bocadillos Todavía tengo hambre Una paleta ¿Qué fue eso? ¡Aguau, una paleta! ¡Es una paleta! ¡Juuu! ¡Huuu! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!